Y precisamente a esta hora comienza oficialmente una nueva sesión ordinaria. Nos unimos de inmediato. ...de la Guardia Nacional Bolivariana. Punto número 3 de la propuesta, proyecto de acuerdo de salutación en homenaje a la delegación deportiva venezolana por su destacada participación en los 32º Juegos Olímpicos Tokio 2020 y declarar el Día de la Generación de Oro. Punto número 4. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Estatuto de la Función Policial. Punto número 5. Primera discusión del proyecto de ley para el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de la función pública. Punto número 6. Convocatoria por parte de la Junta Directiva a las sesiones extraordinarias correspondientes a este periodo anual. Es todo del orden del día, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del orden del día queda aprobado el orden del día de hoy. Ya se ha cumplido la verificación correspondiente de los suplentes a incorporarse. Por favor, que pase la comisión de diputados y diputadas. Diputadas designadas para hacer la verificación. Diputada Alba Núñez. Buenos días a todo el pueblo, buenas tardes ya a todo el pueblo de Venezuela, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, ciudadanos vicepresidentes. Cumplo con informar que hemos verificado a cabalidad cada uno de los requisitos exigidos en el reglamento a los diputados y diputadas y todos cuentan correctamente con cada uno de ellos. Muchísimas gracias, querida diputada, queridos diputados, por favor, ocupen sus curules para cumplir con la juramentación reglamentaria. Como suplentes en cada una de las regiones del país asisten a estas sesiones para proceder a su juramentación e incorporación en la agenda legislativa. Aquí establecen cada una de sus responsabilidades. Y venezolanos debidamente electos y electas en la libérrima, soberana elección para renovar el Parlamento Nacional venezolano realizadas el pasado domingo 6 de diciembre del año 2020. Elecciones en las que el glorioso pueblo de Venezuela, sobreponiéndose a las agresiones, sobreponiéndose y resistiendo a brutales bloqueos, sobreponiéndose a todas las amenazas y todos los chantajes que intentaron ser perpetrados desde centros hegemónicos mundiales, decidió acabar con el oprobio que reinaba en la pasada gestión de la Asamblea Nacional venezolana. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y muy especialmente las funciones que les son inherentes como parlamentarias y parlamentarios de la Asamblea Nacional de Venezuela, para hacer leyes buenas para el pueblo de Venezuela, para acompañar a nuestro pueblo en sus luchas por el porvenir, por el futuro, por la defensa de la patria, para cumplir con la función contralora que les es inherente a este poder público, a este órgano del poder público venezolano, de control del Estado y de control del funcionamiento de la sociedad venezolana. Juran defender con su vida el sagrado territorio de la República, incluido el territorio de nuestra Guayana Esequiba, que ha sido, es y será, por los siglos de los siglos, territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender nuestro cielo sagrado, juran defender nuestros ríos y mares, y sobre todo y principalmente, juran defender a ese pueblo que los eligió como parlamentario, juran defender a sus mujeres, a sus hombres, a sus abuelas, a sus abuelos, especialmente juran defender a nuestras niñas, a nuestros niños, que son el futuro, la sonrisa tierna de nuestras niñas y nuestros niños, que nos señalan el camino del porvenir, lo juran, si así lo hicieran, que Dios, que la patria y que nuestro pueblo os lo premie. En caso contrario, que Dios lo demande. Quedan ustedes investidos de su condición de diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela. Las felicito y los felicito. Sírvanse a ocupar, por favor, sus curules. A partir de este momento, estos parlamentarios y parlamentarias se integran a la agenda legislativa, se incorporan a algunas de las comisiones permanentes, 15 en total, que integran el equipo de trabajo que a diario trabaja por la realización de diferentes instrumentos legales. Punto número uno del orden del día, presentación del informe de la Comisión Ordinaria para la investigación, verificación y difusión del índice legislativo vigente de la República Bolivariana de Venezuela a cargo del diputado Juan Francisco Escalona Camargo. Esto es el punto, ciudadano presidente. Dejo en el derecho de palabra al diputado Juan Francisco Escalona Camargo. Lo solicito a la tribuna de oradores, se le concede para presentar el informe correspondiente de esa comisión ordinaria. Esta comisión ordinaria para la investigación, verificación y difusión del índice legislativo vigente de la República Bolivariana de Venezuela fue creada por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Está integrada por los diputados Juan Escalona, Hernán Escarraz y José Gregorio Correa. Con su permiso, señor presidente, para retirarme el tapabocas. Elevo un cordial saludo para ustedes, señor presidente, para ustedes, señora primera vicepresidenta, segundo vicepresidente, señora secretaria y señora subsecretaria. Un saludo cordial a todas las diputadas y diputados de este glorioso Parlamento y un saludo a todo el pueblo de Venezuela que nos ve y que nos escucha a través de todos los medios de comunicación social. Una vez instalada esta Asamblea Nacional, el 5 de enero del año 2021, nos hicimos una pregunta. ¿Cuántas leyes y cuáles son las leyes vigentes en la República Bolivariana de Venezuela? Y por ese motivo, el día 2 de marzo del presente año, por unanimidad, fue aprobada la creación de la Comisión Ordinaria que se encargaría de la investigación, la verificación de todo el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso, señor presidente, quiero darle a usted un agradecimiento a toda su junta directiva y a todo el equipo de trabajo de esta gloriosa Asamblea Nacional, pero también quiero agradecerle al doctor Germán Escarra, presidente de esta comisión. Le quiero agradecer a un equipo multidisciplinario de trabajo conformado por la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la Universidad Pontificia, Universidad Santa Rosa, que conjuntamente, con un cuerpo de abogados, con un cuerpo de profesores, con un cuerpo de historiadores y con un cuerpo de profesores, hemos concluido el índice legislativo vigente de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero hacer una acotación, señor presidente. El tiempo de duración de este trabajo se llevó cinco meses. 150 días, más de 2.100 horas dedicadas a la investigación. Mañana, tarde, noche, de domingo a domingo. Y créame, señor presidente, que ha sido un gran reto para la envergadura que ocasiona este inmenso trabajo. Señores diputados, recordemos que el proceso de sucesión de leyes es el siguiente. Creamos una ley, modificamos una ley o derogamos una ley. Y la ley entra en vigencia una vez es publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso es que esta comisión tomó una decisión de no acudir a segundas fuentes de investigación. Acudimos a la Gaceta Oficial, ya que corresponde a la principal fuente de investigación que nos daría la verdad verdadera. Señor presidente, quiero acotar que hicimos una revisión de las Gacetas Extraordinarias y Ordinarias. 42.271 Gacetas Ordinarias y 6.634 Gacetas Extraordinarias para un total de 48.805 Gacetas de la República Bolivariana de Venezuela. Se dice fácil, 149 años desde la primera Gaceta que salió publicada el 11 de octubre de 1872 hasta hoy 5 de agosto del año 2021. La metodología fue sencilla. Gacetas que revisábamos, donde encontrábamos una ley, el doctor Escarra, el doctor José Gregorio, el equipo saben que es así. Procedíamos a leerla, a estudiarla y a analizarla jurídicamente. Eso con una sola intención. En las disposiciones derogatorias de cada ley, sencillamente nos daba la vigencia o no de esas leyes. Por eso, señor presidente, después de un arduo trabajo de investigación, podemos traer a este Parlamento, y en nombre de la Comisión vengo a traerle a este Parlamento y a nuestro pueblo venezolano, el parte numérico de las leyes vigentes en la República Bolivariana de Venezuela. Doce leyes constitucionales, dos leyes constituyentes, doce decretos constituyentes para un total de 26 normas jurídicas de carácter constitucional. Cuatro códigos orgánicos, 56 leyes orgánicas, 31 decretos con rango, valor y fuerza de ley orgánica, para un total de 91 normas jurídicas de carácter orgánico. Quince leyes especiales, cinco decretos con rango, valor y fuerza de ley especial, para un total de 20 normas jurídicas de carácter especial. Seis códigos orgánicos, 214 leyes ordinarias, 88 decretos con rango, valor y fuerza de ley ordinaria, y 26 leyes derogatorias, para un total de 334 normas jurídicas de carácter ordinario. Señor presidente, colegas parlamentarios, en la República Bolivariana de Venezuela hay 472 leyes vigentes comprobadas por la Comisión Ordinaria para la Investigación y Verificación de esta tarea. Fíjense este detalle, compañeros diputados, de esas 472 leyes, señor presidente, 122 leyes entraron en vigencia antes del año 1999. Eso representa un 25% del ordenamiento jurídico antes de la luminosa Constitución del año 99. Y de esas 472 leyes, 350 leyes son hechas, entraron en vigencia, nada más y nada menos, gracias a la revolución bolivariana, después del proceso constituyente que vivimos en el año 1999. Con este 75% de leyes vigentes, gracias a la revolución, yo creo oportuno, creo razonable, que esta asamblea le haga un reconocimiento a líderes revolucionarios, como el comandante Hugo Chávez, como el presidente Nicolás Maduro, como la compatriota diputada Cilia Flores, como el camarada diputado Diosdado Cabello, como el camarada diputado Francisco Ameliat, Fernando Soto Roja, William Lara, entre otros compañeros, que junto a una serie de diputados de las antiguas asambleas nacionales, cumplieron una gran labor y creo que merecen un gran aplauso por todo ese esfuerzo legislativo. Pero además, debemos recordarle a nuestro país que la antigua asamblea nacional del periodo 2016-2021 no sancionó ni una sola ley para que nuestro pueblo vea quién trabaja y quién no trabaja por él. Señor presidente, hay un dato interesante en este trabajo de investigación. Se encontraron entre leyes aprobatorias y entre tratados de pactos y convenciones de derechos humanos la cantidad de 1.083 normas jurídicas que deben ser revisadas por nuestro Parlamento. Por eso, señor presidente, en este maletín está el índice legislativo vigente de nuestro país. Él tiene una serie de fichas técnicas, tiene una ficha técnica que corresponde a datos interesantes como los siguientes. Jerarquía de la ley, nombre de la ley, resumen de la ley, tipo de gaceta en que fue publicada, tiene el número de la gaceta oficial, tiene la fecha de promulgación, tiene la fecha de publicación y tiene la fecha de entrada en vigencia. Pero además, si esa ley tuviera una disposición derogatoria, también la va a reflejar este libro que le voy a proceder a entregar. Señor presidente, esta comisión viene haciendo un análisis para que esto no nos vuelva a suceder. Y sencillamente estamos dispuestos a trabajar en una propuesta que en un tiempo prudencial debemos entregarle a este Parlamento para hacer una codificación numérica de cada ley. Eso estamos seguros que nos va a ayudar a mantener un orden más eficaz y más eficiente. Pero además, señor presidente, como segundo planteamiento que adelantamos a este soberano Parlamento, tenemos una deuda histórica. Creo que tenemos una meta. Año 2026, cuando estemos cumpliendo misión cumplida de este Parlamento, Yo considero humildemente que de esas 122 leyes nosotros tenemos que reducir la mayor cantidad y ponerla en consonancia con esta Constitución. Considero que no deberíamos tener leyes que hayan en vigencia antes del año 99. Además, quiero informarle, señor presidente, que esta comisión y su equipo de trabajo de la Asamblea Nacional estamos trabajando conscientes de la importancia que esta herramienta tiene para nuestro pueblo en una página web donde el pueblo venezolano, las universidades, los estudiantes de Derecho, los parlamentarios puedan tener acceso al ordenamiento jurídico vigente. Por último, señor presidente, dentro del principio de cooperación entre los poderes del Estado que establece el artículo 136 de nuestra Constitución, solicitamos autorización por parte de este Parlamento para que nuestra comisión haga una gira de trabajo por los distintos órganos del Estado con la intención de explicar la metodología científica usada. Y además, ningún trabajo es perfecto. Estamos conscientes que pudimos haber cometido un error y por eso esa sinergia que debemos tener con todos los órganos del Estado. Señor presidente, en nombre de la comisión, le digo misión cumplida. En la República Bolivariana de Venezuela ya tenemos la relación del índice legislativo vigente, el cual hago entrega para su conocimiento, corrección, y decimos al pueblo de Venezuela, este Parlamento no se cansará de trabajar en pro de los fines de nuestro Estado, de nuestra República y de nuestro pueblo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Este joven diputado, de manera sucinta, intentó comunicarnos con notable éxito el descomunal esfuerzo que significó adentrarse en la selva legislativa de la República Bolivariana de Venezuela a fin de poner orden y lograr un índice legislativo de singular utilidad, no solamente para los profesionales del derecho, sino también para los ciudadanos y las ciudadanas, y principalmente para esta Asamblea Nacional. Como bien dijo el diputado Escalona, este informe, este diagnóstico, lo que produce es mayores campos de acción y de trabajo. Y yo quisiera, antes de dar los derechos de palabra, porque sé de las semanas y semanas y semanas de arduo trabajo de esta comisión, del esfuerzo especial que pusieron los equipos asesores, de las horas y horas de estar buscando, leyendo, gaceta por gaceta, ley por ley, buscando si esas leyes tenían reglamento, buscando si esas leyes estaban todavía vigentes, si no, cuando habían sido derogadas. Un trabajo de profunda acuciosidad. Yo quisiera pedir un aplauso para la comisión nombrada, pedir un aplauso especialmente para nuestro joven diputado, Juan Simón Escalona, que ha presentado el día de hoy ese índice legislativo. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Me da como miedo, diputado. La tribuna de oradores, solicita usted que la última vez mencionaron a Cristóbal Colón. Venga, pues. El diputado José Gregorio Correa se acerca a la tribuna de oradores. Él fue uno de los parlamentarios integrantes de esta comisión ordinaria que el día de hoy presenta el fruto de su trabajo. 472 leyes vigentes tiene nuestra nación. Al que usted se refiere, vino en la niña, en la pinta, pero no en la Santa María. Siempre hay necesidad de que las normas sean justas para todos aquellos que estén sometidos a ellas. Las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Hoy sabemos y podemos hacer tangible el conocimiento literario y numérico de nuestra legislación. Gracias a este trabajo que esta Cámara encomendó al doctor Escarra, y muy especialmente debo reconocerlo, al diputado Juan Escalona. Yo me siento orgulloso de haber trabajado con estos dos parlamentarios, con el doctor Escarra, a quien yo me refiero, mi profesor, y con el diputado Escalona, quien puso todo el esfuerzo en que esto se hiciera. Se hizo un esfuerzo donde nunca la política estuvo presente. Estuvo solo presente lo jurídico. Nosotros nos encomendamos a Dios, y a quien yo llamé unilateralmente, la patrona, a Santa Rosa. Porque ese equipo de la Universidad Santa Rosa, y de algunos otros abogados, estuvieron presentes. Ya los enumeró el diputado Escalona anteriormente. Este es un discurso solamente para completar algunas cosas que yo considero que podemos ahondar, porque quizás el diputado Escalona nos vendió el producto al mayor. Pero para quienes somos abogados, es importante que sepamos qué vamos a encontrar en ese índice legislativo, además del que él señaló. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es una sola. Tratados y pactos y convenciones 23. Leyes constitucionales 12. Leyes constituyentes 2. Decretos constituyentes 12. Códigos orgánicos 4. Leyes orgánicas 56. No hay leyes habilitantes. Leyes bases no hay ninguna. Decretos con rango, valor y fuerza orgánica 31. Leyes especiales 15. Decreto con rango, valor y fuerza de ley 5. Códigos orgánicos 6. Leyes ordinarias 214. Leyes aprobatorias 1.083. Como dijo el diputado Escalona, eso hay que revisarlo. Leyes derogatoria 26. Y decretos con rango, valor y fuerza de ley ordinaria 88. Para un total de 1.578 leyes o ordenamiento jurídico. Nosotros tenemos que ir a revisar tarde o temprano todo el ordenamiento jurídico vigente. No solo porque se trate de que la constitución del 99 o no la constitución del 99. Efectivamente, cuando logramos hacer el arqueo de cuántas leyes había, el 25% está vigente antes de la entrada en vigencia de la nueva o de la constitución del año 99. Eso hay que revisarlo. Pero también hay que revisar las leyes que están vigentes después del 99. Porque algunas coliden, otras están sencillamente en desuso, otras son ineficaces y una ley ineficaz es peor que no tenerla. Yo creo que con esto nosotros tenemos que hacer, y esto sí lo pido, señor presidente, a la Cámara, que tengamos el cuidado de hacer leyes pero con técnica legislativa. Que la prisa no nos atropelle, que la prisa no nos lleve, que hagamos esto con técnica legislativa, que podamos decirle tarde o temprano, y creo que la Universidad Santa Rosa ofrece algunos seminarios, algunos cursos sobre la técnica legislativa, ¿Qué es un numeral? ¿Qué es un ordinal? ¿Por qué existe un literal? ¿Cuándo estamos en presencia, siendo un Parlamento unicameral? ¿Cuándo estamos en presencia de los intereses del ciudadano en una ley? ¿Y cuándo estamos en presencia de los intereses del territorio? Pero además, ¿cuándo podemos unir los intereses del territorio con los intereses del ciudadano? Eso tiene que estar plasmado en los nuevos ordenamientos jurídicos que haga este Parlamento. Tenemos todas las herramientas, tenemos todo, no hay nada que nos impida para que nosotros podamos tener leyes de calidad y leyes que nos permitan a los venezolanos actuar y hacerlo dentro de lo que sea toda la academia jurídica, y para eso hay la disposición. Yo creo que esto sencillamente nos da un compromiso para tener de cada ley que se vaya aprobando, irla incorporando, y que nosotros podamos tener al Parlamento, al público, un índice que puedan tener acceso. Las facultades de derecho, yo que pertenezco a una de ellas, dificulto que ninguna, ninguna tiene este trabajo que creo que sencillamente es histórico. Nosotros le presentamos hoy a Venezuela, históricamente, un trabajo de 200 años actualizado que no se había tenido. Muchísimas gracias, señor Presidente, señores diputados. Muchísimas gracias, diputado Correa. Voy a dejar y felicitaciones en su condición de segundo vicepresidente de esta comisión ordinaria, por el trabajo realizado y los resultados obtenidos. Voy a dejar en dirección de palabra al presidente de la comisión ordinaria para la investigación, verificación y difusión del índice legislativo vigente de nuestra República, a el señor diputado Germán Escarra. Honorable Presidente, distinguidos miembros de la directiva de la Asamblea Nacional Personal Administrativo, distinguidas diputadas y diputados. Este es el segundo acto ante ustedes de la comisión de legislación vigente. El primero de ellos fue el índice constitucional en dos tomos con los actos fundacionales de la República, pero además incorporando las constituciones provinciales, lo que no solo fue un hallazgo, sino una investigación muy rigurosa y seria. Este segundo acto es de legislación vigente. El método, primero el concepto de ley, en principio la ley, dice la Constitución, es aquel acto sancionado como tal por la Cámara actuando en función legisladora. Los que estamos aquí somos hacedores de la ley, pero además hay distintas leyes. Hay leyes orgánicas, hay leyes habilitantes, hay leyes ordinarias, hay códigos, hay leyes constituyentes y hay leyes constitucionales. Entonces, los que no nos perdonan, los que no le perdonan a la revolución bolivariana que siempre se haya mantenido en el marco de la ley, es porque nunca entendieron, y ojalá lo entiendan, aquella frase de Rousseau, la ley siempre es la expresión de la voluntad popular, y la revolución bolivariana entraña como deber fundamental ser expresión de la voluntad popular. De allí que la felicitación no debe ser a la comisión, tiene que ser a la directiva y al presidente por haber movido una comisión como esta que le entrega estos resultados al país. No sólo a los parlamentarios, lo que permitirá sin lugar a dudas el mejoramiento, la excelencia, en nuestro trabajo legislativo, sino al ciudadano de a pie, al ciudadano común, al que tiene que saber en el nivel comunal, en el nivel regional, en el nivel vecinal, en el nivel nacional, laboral, imagínate, cuáles son aquellas leyes que inciden en su vida personal y en su desenvolvimiento. Si no conoce la ley, ¿cómo vamos a hablar de libertad o de igualdad? ¿Cómo vamos a hablar de Estado de Derecho? Eso parece como una mueca, y eso es lo que hemos querido superar a partir de este Parlamento, y por lo tanto yo lo felicito, señor presidente de la Asamblea Nacional. Un esfuerzo enorme. Uno acostumbrado a los muchachos en la universidad durante ya casi 40 años siempre se sorprende por lo que uno aprende de ellos. y nosotros hemos aprendido mucho de Juan Francisco Escalona en lo que es la gerencia, en lo que es el liderazgo, en lo que es la entrega, en lo que es la capacidad de servicio. Por segunda vez lo ha demostrado en unos trabajos de tanta magnitud como estos. Él debe ser felicitado y reconocido. De la misma manera el caso del segundo vicepresidente José Gregorio Correa, lo que dijo allí es literalmente exacto. Nunca se colocó la controversia política que pudiera estar a flor de piel ante determinados temas. Por el contrario, asumió una actitud prudente de colaboración y de que hoy llegáramos a feliz término. La universidad pontificia católica Santa Rosa de Caracas prestando con su personal, con su rector magnífico, como se dice en Europa, con su rector magnífico, una extraordinaria labor que nos ha llevado hoy a este acto. Y por último, y no quiere decir último en sentido jerárquico, ese grupo de profesionales, todos muy jóvenes, ese grupo de secretarias, de transcriptores, de investigadores, de las distintas y diversas profesiones, en un esfuerzo donde podía saberse a qué hora llegábamos. Pero era muy difícil saber a qué hora salíamos. Yo creo que se trabajó mucho más de 10, 12, 14 horas diarias de lunes a domingo. Entre nosotros no existió el quejoso. Entre nosotros no existió el yo no puedo. entre nosotros, todo ese equipo trabajó con mucha fuerza y sobre todo con mucho sentido patriótico. Quiero terminar, señor presidente, cuando venía para acá, me detuve en mi biblioteca. Yo decía, ante un acontecimiento como este, ¿qué podría yo regalarle a mis amigos, diputadas y diputados de esta honorable Asamblea Nacional? Y cayó un librito de hace algún tiempo de un gran profesor mío en Europa, García Denterría, donde él coloca este párrafo de Juan Jacobo Rousseau con el que concluyo, pero a que a la vez les entregó como lo que considero un precioso regalo literario de lo que significa este acto. Rousseau dice que un pueblo libre obedece es verdad, pero nunca sirve ni es servil. Tiene jefes, pero jamás tendrá dueños. Porque él obedece a las leyes, nada más que a las leyes. Y es por la fuerza de las leyes que no obedece a los hombres. Y termina, un pueblo es libre sea cual sea su forma de gobierno cuando en quien le gobierna no vea al hombre del poder, sino vea la ley. En una palabra, la libertad sigue siempre la suerte de las leyes, reina o perece con ellas. Muchísimas gracias. Un saludo don de laéris, fortalecita esta comisión ordinaria para la investigación, verificación y difusión del índice legislativo vigente de nuestra nación. Esta comisión que trabajó intensamente durante cinco días y hoy presenta el segundo producto de su trabajo, El índice legislativo que contiene más de 1.578 diferentes instrumentos legales como leyes, códigos y diferentes formas expresivas que nutren todo lo que es el acervo legislativo de nuestro país. Visto el arduo trabajo emprendido por esta comisión, esta junta directiva decide mantener la vigencia del funcionamiento de esta comisión ordinaria con dos efectos inmediatos. Emprender las líneas de trabajo que surgieron del informe presentado por el diputado Escalona y traer en consecuencia un nuevo informe a los efectos de las acciones que debe tomar esta asamblea nacional para desentrabar los problemas que tengamos en el cumplimiento y en la organización del índice legislativo vigente. Y al mismo tiempo pedimos que la comisión ordinaria coordine, esta comisión ordinaria coordine y participe en la conformación de la comisión legislativa que se encargue de revisar las leyes que vengan de la consulta a segunda discusión a los efectos de que se cumplan los extremos de la técnica legal. Y nuevamente los felicitamos. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del informe presentado por la comisión ordinaria para la investigación, verificación y difusión del índice legislativo vigente en la República Bolivariana de Venezuela, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobado el primer punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, Ciudadana Secretaria. Segundo punto, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse los 84 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto es el punto, Ciudadano Presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Antonio Benavides Torres. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. El primer proyecto de acuerdo que es presentado durante la sesión ordinaria del día de hoy es precisamente la conmemoración de los 84 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. Será el diputado Antonio Benavides Torres, quien presentará ante la plenaria legislativa este proyecto de acuerdo que es presentado por el bloque parlamentario de la patria. Este ya está ubicado en la tribuna de oradores y procederá a leer y además a explicar el propósito de este proyecto de acuerdo. Muy buenas tardes, señor Presidente de la Asamblea Nacional, Junta Directiva, colegas parlamentarios. Guardia Nacional Bolivariana, guardia nacional bolivariana, sentinelas permanente de la patria. No es poca cosa ser un guardia nacional. No es poca cosa resumir en 5 minutos 84 años de historia al servicio del pueblo de Venezuela. Por lo tanto, vamos a comenzar con unos datos históricos de gran importancia. En 1935 fallece Juan Vicente Gómez, el benemérito. Su ministro de Guerra y Marina, equivalente al Ministerio de la Defensa, asume la presidencia de la República por instrucciones del Congreso Nacional. A partir de ahí, el Estado venezolano convulsionado políticamente y una gran inseguridad rural y en las ciudades, para el año 1936 se ven obligados a convocar una comisión de España presidida por Rufino Blanco Fombona como embajador de Venezuela en España y comisiona a un grupo de militares y civiles para que se apersonaran aquí en Venezuela a formar los primeros guardias nacionales en un proceso de formación que duró un año de entrenamiento y capacitación. Es por eso que en el año 1936 se conforma aquí en el Paraíso, en la Quinta Villazoila, este grupo de guardias nacionales entrenándose con los instructores, para luego, posteriormente a un año, el 4 de agosto de 1937, el presidente Eleazar López Contreras funda la Guardia Nacional mediante un decreto presidencial. Y a partir de ahí, comienza una nueva etapa para nuestra patria venezolana, una guardia nacional fortalecida, capacitada en lo moral, en lo ético y en lo profesional. Pero para ese entonces se llamaba Comando de Seguridad Nacional. Posteriormente, en el año, al transcurrir muchos años, llegamos a la época de la Cuarta República y es en el año 1961, Pacto de Punto Fijo. Para ese entonces, la Guardia Nacional se denominaba Fuerzas Armadas de Cooperación. Es ahí donde aquella institución fue desarrollándose poco a poco entre la parte política ADE y COPE y COPE y ADE durante 40 años, aproximadamente, una Guardia Nacional que no aparecía en la Constitución Nacional del año 61. Una Guardia Nacional, para ese entonces, arbitraria, que no respetaba los derechos humanos. Posteriormente, en el año 98, el presidente Chávez asume la presidencia, gana las elecciones y en el año 99 es cuando, llamando al poder originario y con toda la visión política, le da este grupo de parlamentarios el rango constitucional a través de los artículos 328 y 329 de nuestra Carta Magna. Ahí comienza la refundación de la Guardia Nacional. Nuestro comandante Hugo Chávez, siempre visionario, fortaleció a la Guardia Nacional Bolivariana con su equipamiento, con una visión futurista, puso a la institución en los primeros números a nivel nacional e igualmente a nivel suramericano. Y es por eso que nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, siguiendo el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, continuó fortaleciendo a la Guardia Nacional Bolivariana con una nueva doctrina, con un nuevo pensamiento militar bolivariano, con un respeto hacia los derechos humanos y además de eso dándole prioridad a la seguridad de todo el país. De manera tal que para finalizar quiero citar un fragmento de nuestro comandante Hugo Chávez en el barrio La Bombilla de Petare en el Estado Miranda, un aniversario de la Guardia Nacional que se realizó en el año 2009. Cito, gracias a los nuevos tiempos, gracias a la revolución bolivariana, ahora la Guardia Nacional Bolivariana está en el centro del corazón del pueblo venezolano y más nunca saldrá del corazón y del alma del pueblo de Simón Bolívar, de la revolución bolivariana y del pueblo socialista. Fin de la cita. Muy respetable, señor presidente, ante esta tribuna solicito a todos los colegas diputados aprobar por unanimidad este acuerdo en conmemoración al octogésimo cuarto aniversario de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. De manera tal, ciudadano presidente Jorge Rodríguez, señores diputados, la Guardia Nacional es feminista. Por tal motivo concurro a usted, señor presidente, de concederle el honor a una dama presente aquí, a nuestra secretaria de la Asamblea Nacional, para que tenga precisamente el honor de hacer lectura de este acuerdo por el octogésimo cuarto aniversario de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. que viva la Guardia Nacional Bolivariana, que viva los centinelas permanentes de la patria, que viva el lema el honor es su divisa. Muchas gracias. Fulmina su intervención el diputado Antonio Benavides Torres, quien presentó a la plenaria parlamentaria este proyecto de acuerdo con motivo de la conmemoración. Benavides Torres y diputado de la ciudad de Caracas. Sírvase por favor, ciudadana secretaria, a leer el proyecto de acuerdo. Acuerdo en conmemoración al 84 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, considerando que la Guardia Nacional Bolivariana adquirió su rango constitucional y pasó a ser un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la Revolución gracias al empeño acertado de nuestro líder inmortal Hugo Rafael Chávez Fría a través de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y cuya misión se encuentra claramente definida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 328 y 329 considerando que este honorable componente ha demostrado su valía a través de los distintos momentos históricos de la patria convirtiéndose en un pilar que garantiza la gobernabilidad del Estado venezolano preserva y dirige las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno de la nación en perfecta unión cívico-militar considerando que la Guardia Nacional Bolivariana ha sido un bastión fundamental en la lucha contra los efectos de la pandemia a causa del COVID-19 constituyéndose en garantes del cumplimiento de las normas de bioseguridad impuestas por la Organización Mundial de la Salud y las políticas públicas del gobierno bolivariano en defensa siempre de su pueblo el pueblo de Chávez el pueblo de Nicolás Maduro considerando el feroz ataque por parte del imperio que pretende socavar nuestra soberanía autodeterminación independencia y la materialización irreversible del proyecto de Chávez pretendiendo señalarnos ante el mundo como un narcoestado cuando nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana ha sido partícipe de numerosos operativos a lo largo del territorio nacional alcanzando grandes logros para erradicar los efectos del tráfico y consumo de drogas del sendero de nuestros hombres mujeres niños y niñas acuerda primero saludar y felicitar en su octogésimo cuarto aniversario a todos y cada uno de esos hombres y mujeres que integran la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana por el papel fundamental que juegan al servicio del pueblo muestra perfecta de la consigna el honor es su divisa segundo reconocer y exaltar la vigencia histórica de nuestra gloriosa Guardia Nacional por lo cual debe mantenerse en funciones para siempre y por todo el devenir de nuestra patria para garantizar el orden interno tercero celebrar la puesta en marcha del nuevo pensamiento militar bolivariano que se sustenta en los más profundos conceptos de seguridad y defensa integral de la nación con la fórmula perfecta y pueblo y fuerza armada nacional bolivariana cuarto difundir el presente acuerdo y comunicarlo al componente guardia nacional de la fuerza armada nacional bolivariana dado firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los cinco días del mes de agosto de 2021 años 211 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana es todo del acuerdo ciudadano presidente gracias ciudadana secretaria dejo en el derecho de palabra al diputado pedro jose rojas solicita la tribuna de oradores se le concede el diputado pedro jose rojas será quien exponga ante la plenaria parlamentaria la opinión de la oposición venezolana a sus diputados y diputadas sobre este proyecto de acuerdo que presenta el bloque parlamentario de la patria se dirige a la tribuna de oradores y de inmediato presentará lo que es la opinión la aprobación o no de este proyecto de acuerdo señor presidente señora vicepresidenta señor segundo vicepresidente colegas diputadas y diputados suscribimos en este acuerdo de salutación a la guardia nacional bolivariana que viene de la mano desde los inicios de la república y que luego fue definitivamente confirmada por el presidente eliazar lópez contreras ayer conversamos con el presidente general en jefe diputado jesús suárez chourrio de la historia de la guardia nacional y la relación entre la guardia nacional y el ejército en aquellos momentos en que como teniente tuvo que estar al frente de la defensa de la soberanía de la patria y la ayuda de la experiencia de esos antes sargentos de la guardia nacional apoyaban y ayudaban a los jóvenes oficiales al igual conversamos con la mayor general gloria castillo de cuando le tocó representar y defender en aquellos estados del oriente del país con los componentes de la guardia nacional y les enviaba hacer una misión y ellos con lo que tenían y como podían montaban ahí esos puestos de seguridad y control del orden público eso es así eso es cierto no podemos ni debemos ser mezquinos pero tampoco la guardia nacional bolivariana es parte del pueblo venezolano en la defensa del orden público y social pero tampoco podemos dejar que individualidades opaquen y manchen el nombre de la guardia nacional por situaciones que en esos momentos de enfrentar orden público pueda esa línea desvanecerse un poco y para ello es importantísimo apoyar desde esta cámara también la formación de los oficiales y el personal de la guardia nacional en materia de derechos humanos de derecho constitucional derecho en general al igual que de orden público y seguridad y defensa van de la mano es la única forma de poder avanzar en en democracia y mantener la seguridad de la nación felicitamos a la guardia nacional honor al que honor merece sin mezquindades pero también ayudando a que ponerse la mano en el corazón y corregir aquellas pequeñas situaciones lo que llevan es a fortalecer a la guardia nacional y a fortalecer la seguridad y defensa de la nación suscribimos este acuerdo y felicitamos a la guardia nacional bolivariana en este mes aniversario es todo colegas diputados presidente vicepresidente diputado voy a a consideración de la plenaria la aprobación del acuerdo correspondiente a la conmemoración del 84 aniversario de la creación de nuestra gloriosa guardia nacional bolivariana en consideración de las honorables diputadas diputados queda aprobado el acuerdo por favor sílvase publicarlo ciudadana secretaria de esta forma de esta forma la plenaria parlamentaria acaba de aprobar este proyecto de acuerdo que conmemora los 84 años de la creación de la guardia nacional bolivariana continúa la agenda legislativa del día del día proyectos de acuerdo de salud en homenaje a la delegación deportiva venezolana por su destacada participación en los 32 Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y declarar el día de la generación de oro es todo el punto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alexander Mimou Vargas Gutiérrez solicita al tribunal de oradores debe ser reforzada se le concede este es el segundo proyecto de acuerdo de la agenda aprobada por la plenaria parlamentaria para el día de hoy y es precisamente un homenaje que rinde la asamblea nacional a la delegación deportiva de venezolanos y venezolanas que han tenido una participación destacada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que actualmente sigue su curso será el diputado Alexander Mimou Vargas quien presente a la plenaria parlamentaria este proyecto de acuerdo se dirige a la tribuna de oradores y precisamente el objetivo de este proyecto de acuerdo es declarar el día de la generación de oro escuchemos bueno permiso presidente de la asamblea señor Jorge Rodríguez para retirarme de tapabocas bueno primero saludar a nuestro hermano presidente Jorge Rodríguez también deportista por supuesto saludar a la primera vicepresidenta Iri Varela y nuestro segundo vicepresidente Didalco Bolívar saludar a los diputados diputadas diputados deportistas pueblo de Venezuela atletas entrenadores jueces todos generación de oro bueno yo quería antes de iniciar hoy declarar al territorio nacional en júbilo porque estamos celebrando la mayor cosecha histórica del deporte venezolano logrando y alcanzando una medalla de oro y por supuesto tres medallas de plata eso convierte a nuestro presidente Nicolás Mágromoro sí y más los diplomas olímpicos por supuesto eso convierte a nuestro presidente también deportista Nicolás Mágromoro en el presidente con más medallas logradas con siete en toda la historia del deporte venezolano así que un aplauso para nuestro presidente obrero Nicolás Mágromoro deportista de siempre amigo hermano y como no podemos tener las medias tan cortas yo tengo que hacer una reflexión importante en el deporte antes de Chávez perdón antes de Chávez y cuando llegó Chávez a inyectarle a esa generación de oro lo que es la disciplina el compromiso defender los colores que el amarillo azul y rojo fuera utilizado por nuestros atletas antes de nuestros atletantes gobernando la ultraderecha que no quería nombrarlo me tocó utilizaban franelas de otros países representando Venezuela hoy no hoy la revolución bolivariana no solamente significa sino que nuestro color y nuestras estrellas son respetadas por nuestros atletas queridas amadas y respetadas así que yo quería hacer un compendio de que yo que soy atleta de alta competencia yo lo puedo decir Armando Oliver que está aquí todos los atletas de Venezuela que nos están viendo nosotros venimos a unos Juegos Olímpicos Panamericanos Sudamericanos Centroamericanos no teníamos ningún tipo de apoyo el apoyo era mínimo era un apoyo que no alcanzaba los lineamientos primero de ser atleta fue como uno cubrir las expectativas y pongo como ejemplo los Jere 41 hermanos Presidente José Rodríguez y pongo como ejemplo los Jere de 92 de Portland hermanos míos hermanos venezolanos yo pido encarecidamente Presidente que nombremos una comisión y que solo en revolución dignifiquemos a sus atletas que hicieron esa hecha histórica en el 41 del béisbol y los Jere de Portland del 92 que como ese triunfo no fue en revolución es bueno que la revolución lo dignifique Pedro Infante sabe el tema es bueno que nombremos una comisión que lo dignifique que lo busquemos que lo atendamos lo invitemos a la asamblea nacional y le dimos su respectivo reconocimiento como le está haciendo la revolución bolivariana a todos nuestros deportistas generación de oro entonces llegó Chávez apareció Chávez y vino y cambió el deporte creó impulsó la masificación deportiva impulsó el barrio dentro deportivo convocó a otros países del mundo que nos ayudaran con sus entrenadores de alto nivel para que nosotros lográramos alcanzar lo que estamos haciendo el día de hoy y Chávez fue a Cuba no solamente hablar de la nueva política de la geopolítica de Venezuela sino también fue a hablar del deporte y se creó la misión barrio adentro así que un aplauso a ese gran líder eterno nuestro Hugo Chávez que bueno tuvo la visión estratégica de reunirse con Fidel y con los presidentes del mundo para lograr que el deporte de Venezuela tuviera la altura que tiene ahora ahora yo quiero felicitar a los atletas entrenadores y jueces porque bueno todo lo que hicimos para lograr esta medalla a pesar del bloqueo internacional el bloqueo económico nuestros atletas eran de 6 horas y para llegar a otro país utilizaron 48 horas nuestros atletas no tenían entrada a países donde estaban buscando lograr su culpa de los Juegos Olímpicos y la revolución bolivariana el presidente Nicolás Maduro con su visión estratégica creó una comisión agua abajo ustedes saben como es eso como el presidente ha venido liberando todos estos temas del bloqueo y se logró consolidar que los atletas fueran a los Juegos Olímpicos pero quiere decir a la ultraderecha que estas medallas son netamente revolucionarias ¿por qué? Yulimar Roja nació del barrio adentro deportivo Yulimar Roja nació del barrio adentro deportivo así que significa que esa medalla es nuestra es chavista es el presidente Maduro es de nosotros la revolución bolivariana Robéile Pernado de la parroquia de la vega viene del mismo esquema de la revolución de catálogos atletas ahí está Robéile Pernado ganó el diploma olímpico Robesa sabe de eso diploma olímpico y todos estos atletas bueno han venido brillando bueno gracias a un resultado dentro de dos años en revolución para que todos esos atletas sean dignificados y hayan logrado todos estos méritos que pido yo a la ultraderecha que esta medalla nos unan que esta medalla nos unan nos unan a nosotros el verdadero significado de la maría azul y rojo el verdadero significado de ocho estrellas cuando tuvieron a a Yulimar Roja véanla en los videos cuando digan seguir el ejemplo que caraca Dios Yulimar levantó la mano y cantó esa estrofa significa que es un mensaje un mensaje de un atleta nacido en revolución así que bueno yo voy a leer este considerando creo que la revolución bolivariana por supuesto va a beneficiar a estos atletas y como los tiempos son cortos camarada presidente yo voy a leer este considerando y quiero decirle también a la revolución bolivariana que me siento orgulloso de ser revolucionario me siento orgulloso de haber aceptado el llamado de Chávez cuando yo era uno de los atletas campeón de la cocodrilla que me invitó a que la acompañara y aquí estamos los atletas en revolución y siendo parte importante de la historia de Venezuela asamblea de la república bolivariana de Venezuela proyecto de acuerdo de salutación en homenaje a la delegación deportiva venezolana por su destacada participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y declarar el día generación de oro la asamblea nacional en ejecución del poder originario en manama del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre del 2020 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo previsto en la constitución de la república bolivariana de Venezuela las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional en armonía con los poderes públicos constituidos dictada por este órgano soberano considerando la república bolivariana de Venezuela que establece el deporte como un derecho social para todo el pueblo considerando que con orgullo patrio en más de 70 años de participación olímpica de Venezuela de las 21 medallas obtenidas 11 de ellas es decir el 52% del medallero se ha obtenido en la era revolucionaria y nuestro presidente Nicolás Maduro Moro es el presidente con más medallas olímpicas en la historia de Venezuela con un total de 7 de 21 medallas logradas en la historia de los Juegos Olímpicos considerando que el comandante Chávez denominó a la nueva generación de atletas la generación de oro proyectando a nivel nacional e internacional la gloria que traerían las y los deportistas a la patria de Bolívar enabolando los valores de unión de paz solidaridad identidad nacional que representa el deporte y que enatece a nuestra patria bolivariana considerando que en este ciclo olímpico de un periodo de 5 años constituido el más complejo de su proceso en competencia y de clasificación a consecuencia del brutal bloqueo financiero sanciones y ataque permanente a la patria aunado al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por la pandemia mundial del COVID-19 en este contexto con dignidad constancia y firme decisión del gobierno revolucionario de apoyar a la generación de oro se lograron clasificar a Tokio 2020 44 atletas y 13 disciplinas deportivas considerando que la participación de la república bolivariana de Venezuela en la trigésima segunda juego olímpico realizado en Tokio el 23 de julio y el 8 de agosto del 2021 representa al día de hoy la mejor participación histórica de Venezuela con 4 medallas una de oro ganada por retroatleta la cual pide un gran aplauso Yulimar Roja y 3 de plata obtenida por Daniel Derr Julio Mayora Queidomar Vallenilla repetidamente en la disciplina de atletismo BMX y aterofilia así como también los 4 diplomas olímpicos para las atletas Arikeli Barrio Yuleide Figueroa Nayuri Pérez Robeile Pernado en la disciplina de judo levantamiento de pesa y salto con petiga repetidamente considerando que las 2 medallas doradas logradas por la era revolucionaria coincide con la fecha de obtención la 1 de enero de agosto de los Juegos Olímpicos en Londres 2012 en esgrima por el atleta Rubén Limardo y la segunda el 1 de agosto de Tokio 2021 en atletismo modalidad salto triple por el atleta Yulimar Rojas saliendo de más siendo de más perdón la heroína de la granjeta olímpica a romper un récord mundial de 26 años de vigencia establecido en la disciplina sobre techo con 1567 centímetros más que la anterior marca de 1550 acuerda primero declarar el 1 de agosto como día de la generación de oro el cual se realizará cada año el acto en honor a los atletas a nuestros atletas que han obtenido medallas y diplomas olímpicos representando Venezuela en competencia internacional segundo exhortar la entrega de condecoración con los más altos honores de la patria a la y los atletas medallistas y en total de todos los atletas participantes en los juegos 32º Juegos Olímpicos en Tokio por el logro histórico deportivo conseguido para su patria tercero designar una delegación oficial de la asamblea nacional para realizar ceremonia de recibimiento a la delegación que dignamente representó nuestra bandera en los Juegos Olímpicos de Tokio cuarto comprometerse a colaborar con el poder ejecutivo en seguir fortaleciendo el sistema de formación y acompañamiento deportista de alto nivel del país así como la masificación del deporte y la actividad física quinto y último publiquese el presente acuerdo en la caseta oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas los cinco días del mes de agosto de 2021 año 211 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana bueno me despido diciéndole a todos que vamos a seguir nosotros tratando por nuestro pueblo ya el presidente orientó una comisión para seguir nosotros innovando creando y que el deporte sea la punta de lanza de la revolución bolivariana y de Venezuela Chávez vive la patria sigue agradeceremos muestra el presidente del parlamento venezolano Jorge Rodríguez el contenido de este proyecto de acuerdo en el que se propone la plenaria aprobar decretar el primer de agosto como el día de la generación de oro no se encuentra la diputada en el hemiciclo entonces voy a someter hay otro orador ah adelante donde lo veo como se ah Ricardo ok tengo la noche de palabra al diputado Ricardo Ríos solicita la tribuna de oradores se le concede será el diputado Ricardo Ríos quien presente a la asamblea si la oposición venezolana y la bancada que representan los partidos de la oposición democrática suscriben o no este proyecto de acuerdo de salutación a los atletas y a las atletas venezolanas permiso señor presidente para retirarme tapabocas y hacer uso de la tribuna de oradores señor presidente de la asamblea señora vicepresidenta señor segundo presidente personal técnico colegas diputados colegas diputadas es un momento como bien dijo el orador que me precedió de júbilo para la patria yo no sé cuántos de ustedes espero que todos hayan vivido el maravilloso momento de sufrir un faul en un salto tirípele entre un récord olímpico y un récord mundial pero esa alegría que entró en mi casa esa alegría que entró en mi familia esa alegría que oí entre mis vecinos gritando eufóricos como si fuera un gol de no sé quién tiene un nombre la alegría de un pueblo es hijo de su victoria Venezuela está feliz con este éxito Venezuela tiene profundo orgullo de sus atletas Venezuela tiene con qué estar contenta y orgullosa en unos momentos donde se gastan torrentes de tinta para hablar de la tragedia de Venezuela y nadie se pasea por los detalles de que sabemos sacar coraje del fondo de nuestra alma para tener orgullo patrio en victorias internacionales eso para mí es motivo de jolgorio y yo celebro la propuesta del señor diputado cuando dijo que hoy decretáramos un día de jubileo para la patria cuando hay una victoria de este tipo en general hay una especie de cazadores de detalles de cazadores de noticias de cazadores de fracaso tratando de ver cómo de allí se saca una miserable renta política miren que yo soy de oposición yo no puedo darle mensaje como recomendó el orador a la ultraderecha porque la ultraderecha es abstencionista en Venezuela y yo participo en elecciones hasta en mi condominio pero pero yo si creo que esa caza morbosa mórbida turbida de fracasos en cada uno de los eventos de nuestros atletas no puede estar acompañando el motivo fundamental de reivindicación de la venezolanidad que significaron todos nuestros atletas en las olimpíadas quien sepa lo que significa llegarle de tercero a Yulimar Rojas veía claramente la pasión de la venezuela celebró el triunfo de su compañera de entrenamiento pero peor aún quien sepa como yo llegar de último en una competencia de aguas abiertas agotado con el último esfuerzo pidiendo cacao tratando de tocar aquella pared como no llegó Paula ayer sino que llegó de vigésima en condiciones adversas de entrenamiento también tiene que saber que allá hay un orgullo que sirve de motivo que sirve de ejemplo y que sirve de impulso para la juventud venezolana lo que está pasando hoy es motivo de alegría para los venezolanos porque los venezolanos sacamos del fondo de nuestra alma el coraje para vencer y insisto esa alegría es hija de una victoria y claro que esta cámara lo celebra y yo celebro que mi primera intervención en esta cámara sea para una decisión de unanimidad de apoyo y de alegría al pueblo venezolano porque yo borrando matices y quitando una coma suscribo la propuesta de nombrar un día de alegría para nuestros campeones quizás una reflexión porque si no no me pagan mi sueldo de opositor perdón perdón yo tengo dudas yo tengo dudas profundos de celebrar días de generaciones yo fui atleta yo fui vecino de cigarrón landaeta usted nombró la generación del 92 y yo le nombro la generación del 59 que se metió medalla de oro en los panamericanos al equipo norteamericano que tiene tres coppers town en el equipo que derrotamos medio medio no uno y medio la victoria y mayor esfuerzo imposible pero a mí me preocupa haberme criado en el estadio que después se llamó brijo dirarte y entonces llegaba Héctor Tomas o llegaba Gisela Vidal y pasaban por al lado y uno así como un salario y uno decía cuando uno alcanza aquello cuando uno alcanza una generación y el deber de la patria es generar uno una generación dorada sino una época dorada del deporte venezolano donde en cada barrio en cada esquina en cada colegio en cada liceo en cada lugar del país surjan poderosos equipos locales que hagan de Venezuela la cantera de salud de triunfo y entusiasmo que va implícita en el deporte yo estoy feliz porque Venezuela triunfó en estas olimpíadas y yo creo que esta asamblea le debe al equipo venezolano una aclamación muchas gracias diputado Ricardo Rojas quien en nombre de la oposición venezolana y cada uno de los diputados y diputadas que integran la bancada de la oposición democrática suscribe este proyecto de acuerdo en homenaje a la delegación deportiva venezolana por su destacada participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 parte de la propuesta de este proyecto de acuerdo es también declarar el primero de agosto como el día de la generación de oro de manera coincidencial las dos preseas de oro que en los últimos años ha ganado la patria venezolana han sucedido precisamente un primero de agosto y es por eso que se propone la declaración de este día como el día de los atletas y las atletas venezolanas el día de la generación de oro ha reivindicado las intervenciones de la oposición en la tribuna de oradores voy a dejar en el derecho de palabra al presidente de la comisión de política interior de la asamblea nacional diputado Pedro Carreño ah perdón voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el proyecto de acuerdo de salutación en homenaje a nuestras glorias la delegación deportiva venezolana por la participación destacadísima y que este acuerdo que aprobemos el día de hoy sirva también para ligársela a Antonio Díaz que hoy va por la medalla de oro en la modalidad de Catá en karate venezolano por su destacada participación en los vigésimos trigésimos segundos Juegos Olímpicos Tokio 2020 y declarar el día de la generación de oro en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación de la propuesta de acuerdo queda aprobado por unanimidad el diputado Pedro Carreño ha solicitado una moción de urgencia se le concede gracias señor presidente colegas parlamentarios presidente el punto que sigue en el orden del día el punto cuatro proyecto de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley de la reforma de la ley del estatuto de la función policial y el punto cinco primera discusión del proyecto de ley para el respeto a los derechos humanos en ejercicio de la función pública por su naturaleza son de incumbencia de la comisión permanente de política interior si bien es cierto fueron incluidos en el orden del día en el transcurso de la sesión nosotros recibimos una serie de recomendaciones que no están incluidas en el proyecto presentado en ese sentido solicito a su consideración y de la plenaria que sean diferidos se remite el informe a la comisión permanente política interior y en la próxima sesión los incluiremos en el orden del día es todo está solicitando entonces diferir los puntos cuatro y cinco del orden del día ciudadano diputado si presidente gracias diputado voy a someter a consideración de la plenaria el diferimiento de los puntos cuatro y cinco del orden del día de hoy a efecto de una consideración mayor por parte de la comisión de política interior en consideración de los honorables diputados y los honorables diputados aprobados se difieren los puntos cuatro y cinco del orden del día de hoy siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número seis del orden del día convocatoria por parte de la junta directiva a las sesiones extraordinarias correspondientes al periodo del año dos mil veintiuno es todo del punto ciudadano presidente diera la impresión de que cuando un trabajo es arduo el premio deberían ser unas merecidas vacaciones un merecido receso y más allá de las consideraciones que podamos hacer en razón de la necesaria modestia y la humildad es necesario decir agradecerles y felicitarlos diputadas y diputados por el trabajo que se ha generado en este primer periodo de sesiones de esta asamblea nacional quizás motivado por el ímpetu y el ánimo del rescate el ímpetu y el ánimo de la recuperación cuando un cuerpo cuando un organismo se encuentra sano su normal desenvolvimiento muchas veces pasa desapercibido pero cuando un cuerpo o un organismo se encuentran gravemente afectados gravemente injuriados o gravemente enfermos el proceso de recuperación es mucho más visible y así como encontramos completamente devastada la planta física de esta asamblea nacional a tal punto que aún en estos momentos estamos desarrollando los trabajos de recuperación a ese nivel de devastación encontramos ese nivel de ratería encontramos que hasta los cauchos y los tomas corrientes se los llevaron además de eso encontramos que la casa de las leyes la casa donde se hacen las leyes y parafraseando el maravilloso texto el maravilloso párrafo que nos trajo el diputado Escarra la casa de la libertad se había convertido en un espacio en un cubil donde se planificaron y se perpetraron horrendos crímenes contra la república nunca antes en la historia de Venezuela nunca nunca antes el poder legislativo había sido utilizado para intentar invasiones asesinatos desbordamiento de la violencia división entre venezolanos división entre venezolanas nunca antes se había instaurado una estrategia de disolución del ser republicano precisamente desde el sitio donde debía defenderse al ser republicano quizás ustedes han notado que cada martes y cada jueves de sesiones ordinarias cuando corresponde hacer el juramento de ley a las diputadas y a los diputados a mí me embarga la emoción y créanlo que jamás se ha hecho de forma rutinaria porque no es rutina el rescate no es rutina la recuperación y cuando cada diputado jura defender el sagrado territorio de la patria está mandando un mensaje a aquellos que agredieron el sagrado territorio de la patria cuando cada diputada y cada diputado jura aquí defender el territorio de la Guayana Esequiba le está espetando en la cara a esos indignos que plantearon entregarle el territorio de la Guayana Esequiba a países extranjeros a cambio de algunos favores y cuando decimos de defender nuestro suelo sagrado de defender nuestro cielo sagrado y nuestros mares y ríos le estamos mandando un mensaje a ex diputados que se aliaron con el narco paramilitarismo colombiano para promover una invasión de la república desde nuestra frontera occidental y cada día que ustedes vienen aquí a la sesión cada martes cada jueves cada vez que se ha convocado una sesión extraordinaria y ustedes y ustedes han estado aquí se conforman un bálsamo para que la república los reconozca como diputadas y diputados electos por el pueblo de Venezuela la elección del 6 de diciembre trajo la paz a la república bolivariana de Venezuela la consolidó pero sobre todo detuvo la agresión así como una cirugía o un medicamento preciso detienen el avance de una enfermedad peligrosa la enfermedad de la división la enfermedad del narcoparamilitarismo la enfermedad de la violencia la enfermedad de la guerra fue detenida por quienes ese 6 de diciembre fueron a las máquinas de votación a votar por ustedes diputadas y diputados quizás no se percaten ustedes de la importancia balsámica que significa su presencia aquí hoy pero en el futuro tendrá que reconocerse que cada acto de esta asamblea nacional instalada el 5 de enero del año 2021 fue un acto de curación fue un acto de sanación y fue principalmente un acto de recuperación quienes aquí vinimos no vinimos con ningún ánimo de retaliación pero si no señalábamos los graves eventos que aquí se suscitaron de algún modo permitiríamos que células malignas se mantuvieran en ese organismo que estamos intentando recuperar esta asamblea nacional por vía de una comisión especial como establece la constitución de la república bolivariana de venezuela designó al consejo nacional electoral para los próximos siete años en el ejercicio establecido por la constitución y ese consejo nacional electoral es un consejo nacional electoral que ha sido reconocido por el mundo entero por todos los países del planeta se dice fácil pero hablamos incluso de gobiernos de países que pocos años antes decían amparados por los lacayos que estaban aquí que todas las opciones estaban planteadas para Venezuela es decir incluida la opción militar incluido el bombardeo el asesinato masivo de venezolanas y de venezolanos se dice fácil pero solamente producto del diálogo con la oposición venezolana de la búsqueda de acuerdos en el marco de la constitución y las leyes se ha conformado el consejo nacional electoral que regirá las elecciones de alcaldes gobernadores consejos municipales y consejos legislativos regionales el próximo 21 de noviembre de 2021 y es el consejo nacional electoral que organizará las elecciones presidenciales del año 2024 y es el consejo nacional electoral que organizará las elecciones parlamentarias del próximo año 2025 de esta asamblea nacional ha surgido una comisión especial para el diálogo la reconciliación el encuentro entre venezolanas y venezolanos que se ha reunido con todo el mundo sin ningún tipo de aspavientos respecto a la ideología respecto al credo respecto a la particular cosmovisión que cada grupo de venezolanas y venezolanos con los que nos hemos reunido tenga de este primer periodo de la asamblea nacional ha surgido la organización del árbol legal de venezuela y ya sabemos con cuántas leyes contamos cuántas leyes tenemos que ajustar cuántas leyes debemos derogar tenemos un índice legislativo con el que la república no contaba ni había contado a todo lo largo de su historia de esta asamblea nacional también se conformó una comisión especial que está estudiando los graves crímenes que contra la república se perpetraron desde este mismo recinto o se planificaron desde este mismo recinto de las comisiones permanentes de la asamblea nacional solamente han surgido propuestas e instrumentos y proyectos de ley para atender las promesas que oposición y bloque de la patria hicimos a nuestras electoras y a nuestros electores por decir algo muy importante el día de ayer la comisión de política exterior de la asamblea nacional debió desmontar cada uno de los hechos bárbaros que se suscitaron en la pasada gestión que implicó que nos robaran nuestra empresa Cidgo o que se permitiera que nos robaran monómeros o que nos robaran el oro de Inglaterra o que robaran e invadieran recintos diplomáticos de Venezuela nunca antes en la historia de la república se habían atrevido a tanto nunca antes habían violado la carta de Naciones Unidas como se violó aquí en Venezuela nunca antes habían pisoteado la convención de Viena como lo hizo el gobierno de Donald Trump y algunos gobiernos europeos esta comisión de política exterior de la asamblea nacional como una especie de desactivadores de minas presentará el informe correspondiente para la asamblea nacional de la comisión de política interior han salido leyes para adecuar el ordenamiento jurídico a la necesidad de incrementar la seguridad del pueblo de Venezuela incluido un nuevo código penal que debe ser aprobado en esta asamblea nacional que decir de las leyes de chamba juvenil que decir de la reforma de la ley a una vida libre de violencia de la mujer venezolana que decir de la ley de cuidado de los cuidadores de la ley de zonas económicas de la ley de nuevos emprendimientos al día de hoy hemos aprobado 29 leyes es decir el 90% del plan legislativo anual de la asamblea nacional no todos pueden ser noas hay cosas también que decir por ejemplo comunicar como comunicamos mejor este trabajo por ejemplo las consultas que a mí me consta que para la ley de chamba juvenil o para la ley de cuidados o para la ley de nuevos emprendimientos que será presentada se han hecho una y otra y otra reunión de consulta las leyes policiales que presentó como iniciativa legislativa el presidente Maduro pero muchas veces esas consultas pasan desapercibidas pasan por debajo de la mesa tenemos que mostrarlo utilizar las nuevas herramientas de la comunicación más allá de la radio la televisión la prensa escrita todos los diputados y todas las diputadas tienen instrumentos de comunicación con ellos en sus manos se llama teléfono redes sociales y permanentemente comunicar lo que ustedes están haciendo más allá de las sesiones de los martes y los jueves tenemos que entender que este fue un periodo de recuperación del organismo enfermo pero visto como ha respondido ese organismo con la aprobación a los seis meses de trabajo de todo el plan legislativo del año ahora tenemos que ir con este organismo remozado renovado sanificado a la calle más aún y que se vea y que se note a cada diputada a cada diputado con el pueblo que lo eligió quisiéramos verlos más diputados y diputadas quisiéramos ver sus caras más allá de lo que lo vemos entre estas paredes los días martes y los días jueves quisiéramos ver en sus redes sociales reunión con la comunidad de la vega o reunión con la comunidad tal en Barquisimeto reunión con la comunidad tal en Maracaibo reunión con la comunidad tal en Puerto la Cruz es el reto que tenemos para los próximos seis meses no nos podemos ir este año sin cumplir y superar el plan legislativo establecido es decir las 34 leyes más las leyes que han surgido de la dinámica particular de las comisiones permanentes y de las comisiones especiales no nos podemos ir de aquí hasta que no la hayamos aprobado de aquí no salen hasta que no terminemos vamos a cerrar la puerta con llave y por dentro de manera que con motivo de felicitarlos agradecerles y aplaudirles estamos convocando a sesiones extraordinarias los días ya se los digo miércoles jueves y viernes de la semana de arriba y la semana siguiente perdón martes miércoles y jueves tendremos sesiones extraordinarias de la asamblea nacional así que anoten en sus agendas que estamos en sesiones permanentes durante el mes de agosto perdón comisiones extraordinarias en sesiones extraordinarias durante el mes de agosto y queda pendiente la posibilidad de convocar también en el mes de septiembre como premio por su trabajo de verdad se han fajado tanto y han emocionado tanto el desarrollo del trabajo de esta asamblea nacional que no sé si nos aburriríamos en unas vacaciones cosa que no va a ocurrir quedan convocadas diputadas y diputados a sesiones extraordinarias durante el mes de agosto y estaremos pendientes de las sesiones del mes de septiembre siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente pues bien con un abrazo y quisiera en nombre de toda la junta directiva aplaudirlos a todas ustedes diputadas y a todos ustedes diputados con este aplauso se cierra la sesión ordinaria del día de hoy un abrazo a todas y a todos con la convocatoria por parte de la junta directiva del parlamento venezolano a redoblar el trabajo o por parte de los diputados y diputadas de la asamblea nacional culmina esta sesión ordinaria del día de hoy la convocatoria a los parlamentarios será para la semana que viene y la otra martes miércoles y jueves a realizar sesiones extraordinarias para afianzar y llegar a la meta que es el cumplimiento cabal de la agenda legislativa propuesta para este año con estas imágenes desde el palacio federal legislativo nosotros retornamos el contacto a los estudios adelante lento